Pregunta 62 del texto 9. En el segundo párrafo, ¿con qué finalidad se menciona al chimpancé? Esta pregunta utiliza la estrategia lectora de relacionar e interpretar. En el segundo párrafo del texto se establece un paralelismo entre el consumo de carne en humanos en contraposición con otros climates. En ese contexto se menciona que los chimpancés son una de las pocas especies de primates que se dedican a la caza y consumen carne, aunque en cantidades mucho menores que los seres humanos como el clave del texto. Teniendo en cuenta esto, se entiende que esta mención dentro del texto tiene como objetivo demostrar que el consumo de carne en primates no es algo habitual, es decir, la opción correcta es la A.